El aeropuerto más que todo por la entrada de la hincapié que sería a través de TAG que estamos viajando y bueno, 6 de la mañana, ese es nuestro transporte. El viaje que vamos a hacer es un viaje muy emocionante porque vamos a conocer el mirador que es un área recién descubierta, se podría decir. Estamos aquí arribando recién al área de Petén. Vean esta belleza natural, qué importa la lluvia, la verdad Petén es un lugar hermoso. Petén es un lugar hermoso. Bueno, vean ustedes cómo lo reciben aquí en el Hotel Voluntico. Buenos días. Muchas gracias, gracias. Por favor. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, acompáñenme entonces porque estamos ya saliendo del hotel. Este recorrido nosotros lo vamos a hacer en helicóptero. Pero la idea es poder llegar más rápido. Nosotros por tiempos de televisión, pues obviamente estamos buscando esa comodidad. Si no, el viaje es a lo largo de 3 días para llegar al mirador. Vengan ustedes. Hoy estamos listos para irnos. ¡Gracias! 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 El mirador, el mirador para allá es una noche, 8 o 9 horas en Mula a paso rápido o 12 horas a paso normal. ¡Gracias! 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 Después de este impresionante viaje en helicóptero desde el hotel hasta esta parte del mirador, nosotros podemos descubrir un área increíble, un área impresionante. El helicóptero desciende y realmente nos comenta que nadie sabe nuestra ubicación, simplemente que estamos en medio de la selva, en la parte norte del área de la selva petenera y es aquí donde nosotros encontramos el mirador. Pero afortunadamente esta visita no la haremos solos, sino que nos guiará el mismo doctor Richard Hansen. Hace 35 años el doctor Richard Hansen vio una fotografía satelital en la que meticulosamente observó lo que más tarde llevaría por nombre la Cuenca del Mirador. Organizó una expedición de 20 personas para entender qué fue lo que había visto. Y desde entonces ha permanecido en la selva para descubrir día a día las maravillas de una cultura maya que existió desde los 200 años antes de Cristo. ¿Cómo está? Todo gusto, bienvenido. Muchas gracias, somos que unas víctimas. Un placer tener víctimas aquí en el mirador, ser parte de la cadena alimenticia. Doctor, ¿qué vamos a conocer hoy? Bueno, esta es una joya guatemalteca. Ustedes tienen un paraíso aquí, tienen la oportunidad de ver la ciudad más grande de las Américas, van a ver las pirámides más grandes en volumen del mundo, van a ver ustedes evidencia del primer estado político de las Américas, van a ver ustedes los primeros sistemas de supercaracteres del mundo, del mundo. Ustedes son dueños de una maravilla y queremos que despierten los chapines en entender la importancia de la conservación de eso, la importancia de protegerlo para las generaciones futuras, para preservarlo para el país. Se puede tener una joya a nivel mundial. La Nota de la Semana, señoras y señores. ¡Precito! No dio suficiente tiempo. No dio tiempo para comer, limpiar y disfrutar. ¡Qué maravilloso lugar! ¿Verdad? Bueno, vamos a darle un tema interesantísimo el día de hoy, ¿verdad? Hoy me toca a mí desarrollar el tema del día y vamos a platicar acerca de... ¿Trabajamos en pantalla? ¿Quién no ha en su vida mencionado algo que tenga que ver con karma? Y es que todos estamos rodeados de karma. Vamos a iniciar entonces con una pequeña dinámica. ¿Y tú crees en el karma, no? Ah, sí. Yo sí creo. Creo en la ley de acción y reacción y que la vida es como un supermercado. Todo lo que echas en la cesta hay que pagarlo antes de irse. Exactamente. Bueno, aquí yo les hice unos cartelitos que dicen sí, no y tal vez cada uno de ustedes tres tiene tres cartelitos. Yo les voy a hacer una serie de preguntas. Quiero que me contesten honestamente. Aquí no hay respuestas correctas. Con la mano en el corazón. No hay respuestas correctas o incorrectas. Y si quieren de repente justificarlo, lo pueden decir. ¿Quieren más torta chilena? Sí. Bueno, así vamos a hacer una prueba, ¿verdad? ¿Estaba rica la pincha de Meli? Sí. Muy bien. Bueno, iniciamos entonces. Están en la cola del supermercado y una mujer o una persona con menor cantidad de productos que ustedes les pide pasos. ¿Se los piden? ¿Sí o no? Sí. Me ha pasado incluso. Pero miro cuántos artículos tiene. Entonces es un tal vez. Ah, es tal vez. Ah, va. Ok. ¿Ustedes responden un tal vez? Sí. ¿De qué depende? Yo porque si no voy apurado, estoy tranquilo y con mucho gusto. Pero si sí voy apresurado, sí, lo siento. Yo sí lo hago porque muchas veces me ha tocado que voy solo con uno o dos artículos y quisiera que alguien lo hiciera por mí, ¿verdad? Entonces digo, bueno, voy a ver porque la próxima a lo mejor me toca a mí y me van a dar chance. Pero miro cuántos artículos tiene. Si tiene bastantitos, que espero igual que yo. Yo no porque tengo una mala suerte y siempre me toca la persona delante mío que es la que tiene que pagar con bonos, la que no, tal vez, digo. Entonces siempre como que me esperan, siempre tengo problemas. Ah, bueno, yo también soy siempre esa. Y yo siempre voy muy rápido al supermercado, pero si veo que es una persona que trae pocos productos y que sí la dejaría pasar. O te puede pasar la de familia, vengan y todos con la carreta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Se encuentran 500 quetzales tirados en la calle? ¿Se los queda? Lo que pasa, vamos a aclarar, me los quedo si están tirados en la calle. Si veo que a una persona se le caen los 500 quetzales, aquí están sus 500 quetzales. ¿Lo encontraron en la calle? Si me lo encuentro en la calle. ¿Y no hay nadie con ese dinero? Es que si no hay nadie, si te vas caminando te encuentras 500 quetzales. Yo pregunto, mire, se le cayó, si hay una tiendita, si hay algo cerca, ¿verdad? Pero si no hay nadie, pues... Igual no hay nadie, me lo quedo. ¿Y qué harían con ese dinero? Yo me ha pasado, pero no me he encontrado 500, me lo encontré 100. Y lo que hice fue que invité a mis amigos a algo. Ya no me acuerdo qué fue, pero los invité, entonces no sé si es quedármelo o es como devolverlo. Yo si está en el libro, digo, por algo me tienen que llegar este dinero, creo mucho en esas cosas. Digo, mis ángeles me pusieron este dinero acá, no hay nadie, no es de nadie, no es de una billetera, no es... O sea, es un dinero que está suelto ahí, pues obviamente... Pero imagínese 500 quetzales, algún día pasará. Ojalá, 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 no sé. De repente puede pasar, chismeas constantemente de la gente, ¿sí, no o tal? Sí, hay que ser honesto, ¿no? Sí, como les digo, no eres... Quisiera decir que no, pero... Tal vez... A ver, siguiente pregunta. No, de verdad, mira, a mí los chismes de los demás, de verdad que sí, ¿no? Te consideras una persona empática, ¿te pones realmente en el lugar de la otra persona? Sí. Muy bien, muy bien. Cuando te piden perdón, ¿perdonas rápido? Tal vez. Sí, depende de quién. Depende de la ofensa. Sí, y de quién. Y de quién pide el perdón. Si donaras toda tu fortuna en la construcción de una fundación social, ¿te gustaría que esa fundación llevara tu nombre? Qué buena pregunta. Si donaran para una fundación, ¿les gustaría que llevara tu nombre? Sí, ¿por qué no? Tal vez. Tal vez. Sí y no. Bueno, última pregunta. Cuando te acusan de algo que no tienes la culpa y tú sabes realmente quién es el culpable, ¿dices el nombre sí o no? Sí. Pero depende. Si me presionan, o sea, si me presionan así como, pero... O va a haber una consecuencia muy fuerte y yo sigo, no, disculpad, yo no fui, pero... Ahora, sí es una injusticia. No, pero es así. Si es una injusticia y eso genera un problema para mí, en cualquier situación, y está identificada la persona que se está diciendo que no lo hizo, pues obviamente sí, sí, sí diría. Bueno, pues resulta que todas las decisiones, todas las acciones que nosotros tomamos en nuestra vida generan un karma. Vamos a colocar en pantalla entonces realmente cuál es el significado de la palabra karma. Vamos. Vamos a ver. Karma en el lenguaje sánscrito significa acción y proviene de la raíz cri, que significa hacer, y el sustantivo karma, que deriva en acción. El karma es todo lo que te lleva a la acción y no existe karma positivo o negativo, simplemente la energía de la acción que te puede llevar a sufrir o a ser feliz. El mismo hecho puede hacer sufrir a una persona o alegrarla. Existen entonces muchos tipos de karma, desde aspectos fatalistas, aspectos de las vidas pasadas, hasta la suerte que puedes tener o no. Lo cierto es que el karma es una energía. El karma realmente es la vida, todo lo que tiene acción y movimiento es vida. Todo lo que nosotros realizamos tiene una consecuencia, tiene una reacción, por lo tanto al final el karma sí, significa acción, pero al final el karma es la vida en sí. Es la vida en sí, por supuesto, relativo. Bueno, vamos a colocar en pantalla también de qué manera nosotros podemos disminuir o eliminar el karma negativo que nosotros podemos tener en la vida. Mira, cualquier cosa que nosotros hacemos al día, no todo va a ser bueno, no todo va a ser positivo y siempre estamos generando karma. Consejos entonces, lo que ustedes pueden hacer es de repente escribir en un listado todos sus problemas, todos los problemas que ustedes tengan, enumerarlos dependiendo la pesadez que tiene cada problema. Ustedes se van a dar cuenta que tal vez no son tan pesados como ustedes piensan que es, de repente tenemos alguna carga negativa dentro de nuestro ser, que pensamos que realmente es un problema. Cuando lo analizamos, lo meditamos, tal vez lo llenamos un poquito más de luz, podemos ver que realmente no es un problema tan grande. ¿Sería karma, por ejemplo, si Verónica ahorita, nuestra, a ver si la podemos enfocar, Verónica, nuestra peinadora, que hoy no me hizo masaje a mí, le está haciendo masaje a Crista. ¿Sería karma para ella que se haya negado a hacerme un masaje a mí, que lo necesitaba con mucha y que ahorita con esa sonrisa de boca a boca le esté haciendo masaje a Crista? ¿Sería karma para Verónica? ¿Le está haciendo un karma, le está haciendo un masajito? ¿Qué? Bueno, un ratito. ¿Karma fuera yo que tal vez que se quebrara la mano ahorita? Es como, ah, lo estás pagando. No, 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 es una broma, es una broma. Sin embargo, está haciendo una buena acción con Crista. Vamos a colocar la pantalla número tres. ¿Y el Karma Sutra? ¿Qué hay de eso? Esto lo vamos a dejar para otro. Vamos a colocar la pantalla número tres. O Dharma, sí. ¿Qué podemos, también existe el Dharma. ¿Qué podemos hacer nosotros para eliminar realmente el karma de nuestra vida? Primero, cambiar la actitud. La actitud con la que amanecemos todos los días. Eliminen lo que le hace daño a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Esto se consigue cambiando nuestras programaciones mentales. ¿Con qué actitud nos vamos a levantar nosotros todos los días? Con una sonrisa.